Dime ¿Cuál es tu pez favorito? ¿Cuál te gusta más? Hola, bienvenidos al acuario de Sofía. Yo soy Demner y ella es Sofía. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente al acuario de Sofía. Les saluda Demner. Y pues muy, muy, muy contentos porque hemos tenido gran aceptación de parte de ustedes. Gracias por ver nuestros videos anteriores, por sus likes, por sus suscripciones. Y bueno, como lo prometimos, hoy les vamos a platicar de nuestra pecera actual. Cómo luce, qué peces tenemos, cómo los alimentamos, qué accesorios tiene la pecera, cosas por el estilo. Pues bueno, les dejo un pequeño video de la rutina diaria de Sofía con su acuario. Ella todos los días lo va a revisar. Va a checar que todo esté perfectamente. Les va a dar de comer a sus peces una pizquita de alimento. Y bueno, pues ella se encarga de su alimentación y de que estén gorditos y bonitos. Y recuerden amigos, tener mascotas es tener responsabilidades. Y esto es algo que le estamos enseñando a Sofía, que sea responsable con sus peces. Y pues ahí va, va muy bien. Le hemos enseñado. Ella ha aprendido muchas cosas y poquito a poco está tomando conciencia de manera divertida de las responsabilidades con sus peces. Y pues lo bueno es que lo hacemos juntos, lo hacemos en familia. Y como pueden observar en este video, pues el acuario de Sofía está compuesto de dos partes. La del lado derecho con el sustrato nutritivo en color negro, pues es nuestra área plantada donde tenemos algunas plantas naturales. Les explicaré un poquito más adelante qué plantas son. Y del otro lado está nuestra área donde tienen más libertad para nadar. Bueno, del lado del plantado tenemos varias plantas naturales. Una es la elodea que trajimos del parque Lameyal. Es la que vemos ahí en este momento. Estas larguitas que se ven de este lado son espadas amazónicas. Y los tallitos que se ven hacia arriba, que parecen verdolagas, dice mi esposa, se llaman bacopas. Atrás hay unas balisnerias, nanas, que casi no se ven. Y bueno, de este lado tenemos el lado donde los peces tienen más libertad para nadar. Es el lado donde tenemos el sustrato grano de oro. Y bueno, hay más libertad para que los peces puedan nadar. También están ahí los tronquitos y que curamos previamente y algunas piedras de río. Como ven, pues los peces están un poquito nadando libremente por ahí. Y tal vez logren haber los que están escondidos por ahí en el plantado. Del lado de filtración tenemos un filtro de la marca Lomas que mueve 450 litros por hora conectado a esta flauta que le hicimos porque su flujo es demasiado para la pecera que tenemos. y tenemos un calentador con termostato automático de la marca Ocean Aqua. Este termostato es automático, se detiene a la hora que llega la temperatura deseada y regularmente este lo tenemos entre 23 y 24 grados centígrados y el termostato se apaga y se enciende automáticamente cuando lo necesitan. Y bien, como alimento base, es decir, lo que le damos todos los días o casi todos los días a nuestros peces de una a dos veces al día son estas hojuelas marca Tetra que son para peces tropicales, tetracolor se llaman. Y bueno, también los alimentamos con alimento vivo, regularmente artemia o pulga de agua pero está escaseando en los acuarios. Entonces lo que estamos haciendo ahora es recolectar nuestras larvas de mosquito y lombrices para dárselas nosotros mismos. Estas larvas las conseguimos pues poniendo botes afuera de la casa llenos de agua y bueno, los mosquitos van a poner sus huevos ahí y bueno, de esa manera vamos, las cosechamos y bueno, también hay alguna que otra lombriz que se coela y así las obtenemos. Como pueden ver a nuestros peces les encanta el alimento vivo y bueno, es una muy buena fuente de proteína para ellos. Es importante para los peces variarles el alimento. Las hojuelas están bien pero pues es importante variarles el alimento para que tengan una alimentación balanceada y puedan crecer y puedan obtener unos colores muy, muy bonitos. Entonces, pues esa es prácticamente la alimentación de nuestros peces. También para los peces de fondo tenemos y caracoles tenemos pastillas de fondo a base de alga espirulina y pues básicamente esa es la alimentación de nuestros peces. Como ya lo habíamos mencionado nosotros contamos con un filtro de la marca Lomas que mueve 450 litros por hora. Este filtro es de cabeza de poder y lo hemos modificado un poco. Como ven en la imagen este filtro permite el acceso de agua por toda la longitud del cartucho que tiene en la parte de abajo. Nosotros lo modificamos para que solo lo haga de la parte inferior. Pusimos un plástico con unas ligas para que tapara el acceso del agua y solamente el agua entra por la parte de abajo para que pase por nuestro material filtrante porque nosotros no tenemos solamente la esponja que viene por default sino que añadimos más material filtrante. En este caso añadimos biobolas al inicio que son estas bolitas azules que permiten el acceso del agua un poquito más libremente y alojan lo que son partículas grandes y alojan un poquito de bacteria. Y después tenemos esta esponja que es la original del filtro donde viene a acabar la mayor parte de la comida que no se come en nuestros peces. A esta parte se le conoce como filtrado mecánico que se encarga de detener las partículas que ensucian nuestro acuario. Y por aquí tenemos lo que son los canutillos cerámicos y la piedra volcánica o piedra tesontle como la conocen también. Esto es parte de la filtración biológica. Este es otro tipo de filtración y su mayor función es detener bacterias que son benéficas para nuestros peces y en general para la estabilidad de nuestro acuario. Solo tengo unas muestras pero regularmente van en grandes cantidades metidas en el filtro. Finalmente tenemos el perlón o guata como le conocen en otros lugares y también es parte de la filtración mecánica. Este retiene partículas más finas que no pudieron retenerse en los pasos anteriores de filtrado. Y todo esto va a dar a la flauta que habíamos mencionado en disposición de cascada para así también oxigenar el agua rompiendo la tensión superficial de la misma. La iluminación es de fabricación casera. Son dos focos LED de 3 watts montados en un armazón de CPVC de media pulgada que construimos en casa. Esto está conectado a un temporestar automático que controla el encendido y el apagado de las luces. Y finalmente llegamos a descubrir a los habitantes del acuario de Sofía, los protagonistas de la película y comenzamos pues con las famosas cebritas transgénicas, estas amarillas y rosas que andan nadando en la parte superior de la pecera. Pues tenemos tres cebritas amarillas, las primeritas que compramos y una rosita que sobrevivió del segundo bonche que compramos de cebritas. Estas son las habitantes más viejas del acuario y pues llevan con nosotros desde el inicio. Luego seguimos con los moles, estas moles son este pez moteado que vemos por aquí nadando y pues este es de las adquisiciones más recientes, de hecho cambiamos a ella y a una mole también color naranja por las monjitas que teníamos porque se nos pusieron algo agresivas al principio llegaron muy tranquilitas pero cuando empezamos a meter guppies importados pues empezaron a matarlos y a morder las aletas entonces pues tuvimos que cambiarlas porque no eran compatibles y aquí tenemos a la otra mole, la naranja que les comentaba aquí está ahí anda nadando por la parte superior del acuario y se van nadando muy rápido y este es colita así le llamamos es nuestro guppie macho el único que no sobrevive al momento y pues él es un guppie dumbo y tiene tres novias una de ellas es harley ella es única y diferente la llamamos harley porque en su aleta caudal que es la colita a veces se ve amarilla a veces se ve azul y pues bueno es una característica que ella tiene es de las hembras más grandes que tenemos mide como 5 centímetros más o menos y pues bueno es nuestra hembra ella es harley y arriba tenemos a hayley hayley fue nombrada por hayley williams y este pues ahí la tienen ella es naranja su colita es naranja su aleta caudal es naranja y bueno tiene unas transparencias ahí que parece que no tuviera aleta pero si si la tiene y nuestra tercera hembra ella se llama march es una guppie también hembra su aleta caudal y parte de su cuerpo es color azul entonces la nombramos march por march simpson y ella anda muy feliz por aquí y viendo que hay de comer por ahí en el suelo en el sustrato y de esa manera acabamos con los guppies bueno este tenemos a ricky alevín canellín que ya es un pez ya no es un alevín ya está tomando colores ya ha crecido mucho y tenemos la sospecha de que no es un guppie todavía no podemos sexarlo no sabemos si es macho hembra o si es guppie o no tiene colores como un endler pero pues bueno lo descubriremos cuando vaya creciendo y pues bueno vamos a descubrir también a nuestros amigos de fondo estas son las coridoras son unos peces gato muy pequeños tenemos la variedad paleatus tenemos cuatro coridoras de color normal y tenemos una albina que anda por ahí ahí la vemos ellas gustan de estar siempre en el suelo de repente suben a tomar un poco de oxígeno cuando sienten que es necesario pero pues regularmente están en el fondo del acuario y pues los caracolitos estos son de la variedad planorbis estos caracoles pues tipo espiral que tenemos aquí y tenemos bastantes estos son los regalo un amigo gracias Wicho por los planorbis y también nos dio caracoles de la variedad melanoide tuberculata que son estos conitos que se ven ahí pareciera que no está ahí pero miren ahí va a salir y pues este también tenemos bastantes de estos salen por la noche por el día están enterrados en el sustrato pero pues por ahí por ahí en la noche salen todos y se pegan al cristal de la pecera y bueno estos son los habitantes de nuestro acuario y pues el plan para para el futuro es pues hacer un acuario comunitario en un en una pecera más grande y pues que convivan traer más especies y pues tener pues un plantado un poquito más extenso más bonito pero pues bueno esto es el plan a futuro así como algunos otros proyectos que tenemos por ahí y que les haremos saber más adelante por el momento eso es todo muchísimas gracias por ver nuestro video suscríbanse al canal déjenos su comentario y denos un like y nos estamos viendo la próxima semana aquí en el acuario de Sofía ¡Suscríbete al canal!